Vamos a dar la bienvenida ahora a Nancy Iser, se trata justamente del integrante, presidenta, si no me equivoco, de la asociación seríaca filial Tandil, integrante de la comisión directiva. Bueno, ante todo, bienvenida aquí al desayuno en ECO TV. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, yo vengo en representación de la asociación, o sea, de mis compañeras y compañeros que somos bastantes. Cada vez más son. O sea, estamos dentro de la comisión, ¿eh? Correcto, correcto. Y yo vengo en representación de todos ellos. Vamos a hablar, yo le decía a Nancy antes de arrancar, ¿comenzamos promocionando lo que va a ocurrir este domingo? Sí, este domingo 10, 10 de abril, a las 20 horas, en el Teatro del Fuerte. Bueno, vamos a compartir una obra de teatro que es muy divertida, que es para no perdérsela, por eso que la venimos a presentar y a invitarlos para que nos acompañen ese día. Me dijeron que es muy divertida. Muy divertida. Sí, sí, hay ocho actores en escena. Bueno, está la abuela Adelaida, como dicen las hectáreas de Adelaida, donde, bueno, se presentan una serie de conflictos y se resuelven, ¿no es cierto?, de la manera más divertida y que hace amena a la obra en sí. Sí, y con un final, con una reflexión final. Ah, mirá, yo tengo acá el flyer, los personajes, los personajes, claro, no sé el nombre de los personajes, pero están ya caracterizados. Y con la dirección de Cristina Carone te puedo asegurar que te vas a reír mucho por un lado, pero como decías vos, bueno, este cierre también que hace pensar. Sí, sí, la directora, bueno, es Cristina Carone, como lo dijiste, que la verdad es excelente. ¿Ya están a la venta las entradas? Ya están a la venta, sí, y digo algo más de la escritora, que es Maru Silva, que también participa como actriz. Así que, bueno, eso también es un dato a tener en cuenta, que también es muy interactiva y ayuda a resolver conflictos dentro de la obra, o sea, papeles esenciales, roles esenciales. Qué bueno. Sí, las entradas a la venta están en el Teatro del Fuerte, en horario de 10 a 12 y de 16 a 20. Perfecto. De 17 a 20. Y además, yo agrego, están en venta en Farmacia Bufor, en Celimundo, Celiexpress, Mi Refugio, Sintac, son distintos lugares donde... Y Celibran. ¿Y, perdón? Celibran. Celibran. Que es la casona de Chepapá, está allá en el dique, en el sector del dique. Y tenemos también otro lugar donde también tienen entradas en venta, que es en Irigoyenla 700, un lugarcito nuevo, un cafecito, que es cierto que prende todos productos sin gluten para celíacos y comidas también aptas. Qué bueno. Las sectarias de Adelaida. Repito, esto igual lo vamos a repetir antes del final. Va a ser este 10 de abril a las 20 en el Teatro del Fuerte. Muy bien. Estamos conversando con Dan Cizer, integrante justamente de la Asociación Celíaca. Bueno, básicamente, ¿cómo están trabajando aquí en la Ciudad de Tandil? Porque sabemos que están realizando muchas cosas buenas. Bueno, sí, ahora empezamos, después de la pandemia, retomamos, ¿no es cierto?, con las actividades que teníamos planificadas desde siempre, que son las que nos sirven, ¿no es cierto?, los eventos solidarios nos sirven para tener ingresos y poder mantener esta organización que es sin fines de lucro, que es especialmente solidaria, ¿no es cierto?, y se basa en la solidaridad, en ayudar, en acompañar al celíaco recién diagnosticado, a los que están diagnosticados y precisan un acompañamiento también en lo que es la dieta libre de gluten, y para eso tenemos los talleres de cocina y las reuniones informativas, que ya que estoy les digo que se hace el próximo sábado, siempre hacemos los segundos sábados del mes, y esta, bueno, es la próxima reunión y taller, es el próximo sábado 9, a las 10 de la mañana, en las Heras 1150, en el espacio de referencia de adultos mayores, que es en el Club Excursionista. Mucha gente va descubriendo de grande qué es Celíaca, ¿no? Nosotros tenemos acá, y perdón la autorreferencia, pero en realidad vamos a mencionar a una compañera que es Carola Núñez, que hace muy poquitos años se enteró que era celíaca, ¿no?, algún malestar, alguna cosa así, y o sea que a cualquiera nos puede pasar a cualquier edad, o podemos detectarlo a cualquier edad. Sí, sí, es una predisposición genética que, bueno, que no se determina, no se sabe exactamente qué es lo que lo determina o que lo despierta, pero que, bueno, el que está predispuesto a tener esa condición genética, que nosotros le llamamos así, por cierto motivo, en algún momento de la vida, ¿no es cierto?, se da a conocer. Y para eso lo que tenemos que hacer es, nosotros siempre decimos, sería ideal tener el diagnóstico cuanto antes posible. Así se evitan un montón de otras enfermedades, ¿no es cierto?, y ya quedarnos tranquilos de que con una dieta libre de gluten estamos sanos, saludables y felices, diríamos. Quien está hablando es Nancy Isern de la Asociación Celíaca. Vamos a seguir hablando de la asociación en el próximo bloque, del evento, de la obra de teatro, este domingo, pero presten atención los que por ahí estén inquietos por el tema de la celiaquía, che, yo no tendré celiaquía, o mira, tengo un celíaco en la familia y no sé cómo hacer, porque la verdad es todo caro, cómo elaboro... Bueno, ellos están en todo, te puedo asegurar que están en todo, así que les vamos a volver a pedir que nos diga cuándo se reúnen, cómo son los encuentros y todo lo demás. Exacto, esto será aquí en el próximo bloque en Tandil, despierta. Muy bien, continuamos el desayuno entonces del día de hoy con Nancy Iser de la Asociación Celíaca de Tandil. Y bueno, comentábamos recién durante la pausa, cuestiones que tienen que ver con la labor que vienen realizando, nuevas propuestas, en este caso talleres que están destinados a comedores escolares, ¿cómo es el tema? Sí, sí, exactamente, sí, entre todas las actividades que tenemos planificadas para este año, que empezamos con todo, ahora que se puede, bueno, hacer asesoramientos, charlas, acompañamientos, ¿no es cierto?, en las escuelas y en distintos lugares, ¿no es cierto?, donde nos solicitan. Bueno, esto es algo novedoso para nosotros y para también el personal de las escuelas, ¿no es cierto?, donde funcionan los comedores escolares y donde desde el Consejo Escolar se hizo un relevamiento de la cantidad de alumnos celíacos que hay en la ciudad. Entonces, bueno, como va creciendo el número, también eso nos motivó a tratar de ofrecer este tipo de asesoramiento para que se pueda en algún momento cocinar en las escuelas de una manera segura, libre de contaminación cruzada, para los alumnos celíacos y que puedan sentirse incluidos y compartir ese momento que es tan importante con sus compañeros. Qué bueno eso también, ¿no? Para que se sientan incluidos. Eso, exactamente. Es como lo fundamental. Sí, porque la familia lo siente, la familia del celíaco, el celíaco también se siente feliz de que tienen algo, que le ofrecen algo que es seguro, apto, ¿no es cierto?, para ellos. Nancy, contanos un poco esto que ya lo anticipaste en el bloque anterior. ¿Dónde se reúnen? Hay mucha gente que por ahí tiene inquietudes, dice, yo no seré celíaco, o hay alguien detectado con celiaquía en la familia y les resulta muy difícil cocinar, además no es económico. Ustedes tienen una gran experiencia adquirida y ayudan a mucha gente. ¿Dónde se hacen las reuniones? ¿Cuál es la próxima? Bueno, sí, nosotros es una manera de transmitir lo que nos enseñaron, lo que aprendimos cuando ingresamos o cuando por primera vez decidimos ir a una reunión de la asociación celíaca, en mi caso. Por eso es que yo tengo como la, me siento como que necesito transmitir eso que aprendí y ayudar como me ayudaron a mí, ¿no es cierto?, a sobrellevar esta condición genética. Bueno, el próximo taller de cocina es el sábado, el sábado 9 de abril, a las 10 horas, en el espacio de referencia de adultos mayores, Las Heras 1150. ¿Abierto a toda la comunidad? A todo público, sí, sí, puede ir el celíaco, el familiar, el amigo, el vecino, todo el que lo quiera acompañar, porque todo puede, o sea, cualquier persona puede aprender a cocinar sin gluten. Es un gran desafío, realmente. ¿Es más sano además, digo, inclusive para la persona no celíaca o es un mito eso? Para nosotros sí, sí, es más por ese lado. Más un mito que otra cosa, ¿no? Sí, en realidad el que tiene que hacer la dieta es el que tiene el diagnóstico certero y ya definido como celíaco. Correcto, correcto. ¿Vos a qué edad descubriste que era celíaca? 45. 45. Sí, aproximadamente, sí. Bien. Pero siempre con trastornos, yo voy a mi historia, ¿no es cierto? Ah, contá un poquito eso, contá un poquito, digo, para la gente que por ahí a lo mejor se siente identificada con vos. Sí, sí, siempre sentí algunos síntomas, pero me trataban por otras cosas, ¿no es cierto? Por problemas gastrointestinales o, bueno, o inapetencia, o cuando era más chica, mi mamá siempre estaba muy preocupada porque me veía que era la más flaca de los tres hermanos. La nena no me come. Es, exactamente. Y yo también digo, qué bueno, qué raro, porque a mí me hacen más análisis que a mis hermanos o más controles médicos. En realidad había algo que no se sabía o no se, en ese momento no estaba tan como... Sí, claro, tan difundido. Tan difundido. Porque la celiaquía siempre existió. Tal cual. Bien. Reiteramos sobre el final entonces la propuesta, la invitación para el fin de semana, lo que tiene que ver con la obra de teatro y de paso preguntamos, ¿para qué van a ser los fondos que tienen previsto ahí recaudar? Bueno, sí, ahora que podemos, como les decía, podemos empezar a retomar, mejor dicho, las actividades que teníamos siempre previstas, estos fondos van a ser destinados a la compra de premezclas, que se le otorga todos los meses a 33 familias o más, siempre se va sumando alguna. Este trabajo se hace en forma coordinada con desarrollo social, desarrollo humano, con el BAT, con el Banco de Alimentos y, bueno, con mis compañeras que son las que se dedican, todas tenemos una actividad, un rol definido, Alejandra Díaz que es la que se dedica a armar las bolsas, preparar las bolsas para que se puedan distribuir por los distintos barrios y así llegar a los celíacos, a las familias de los celíacos. Buenísimo. Entonces, la obra de teatro se llama Las Sectarias de Adelaida, va a ser este 10 de abril, el domingo, a las 20 en el Teatro del Fuerte, las entradas, yo tengo algunos lugares, vos tenés otros lugares donde venden, las que yo tengo, los lugares son Farmacia Bufor, Selimundo, Seliexpress, Mi Refugio Sintac y en el Teatro del Fuerte. Y Selibrán. ¿Y? Selibrán. Y el otro localcito que está, que es bastante nuevo, bastante, se ha abierto bastante, hace poquito, ¿no? Recordá donde estaba Juana. Y Nigoyen al 700. Perfecto. Ahí también, se van a divertir mucho con la dirección de Cristina Carone, 10 de abril a las 20 en el Teatro del Fuerte. Gracias por acompañarnos, Nancy, hasta cualquier momento, es muy amable. Bueno, yo quería agradecer también, bueno, este espacio que para mí es súper importante y lo considero muy valioso y les agradecemos muchísimo. Y también agradecer, bueno, a Cristina Carone que se pertenece al Teatro Solidario, que es la primera vez que podemos hacer algo juntos en forma conjunta en el Teatro del Fuerte, un lugar tan grande, tan espacioso. Y también, por supuesto, agradecer a la municipalidad, al municipio de Tandil, ¿no es cierto? Que nos ofrece este espacio para hacer esta obra y este evento. Nancy, desde ya invitados, bueno, para la Asociación de Celiaquía, Mónica Bufor, ya tiene todos los contactos. Cuando quieran venir, nos cuentan, aunque no haya ningún evento en particular, es muy interesante difundir el tema porque, insisto, hay mucha gente con celiaquía no diagnosticada. Y esa gente lo está pasando mal porque siente que tiene algo y no sabe que tiene, no dan con la tecla. Entonces, si es muy importante difundirlo, cuenten con este espacio. Bueno, muy, muy agradecidas y le transmito a mis compañeros de comisión. Por favor. Gracias, Nancy. Gracias a ustedes. Nancy Iser, parte de la Asociación Celiaca de la Ciudad de Tandil. Gracias.